de Cachicha TV, Daya Sena, Emilio López y Yuri Rodríguez Hijo. Para que nos cuente un poquito ya de entremano y como usted está limitado de tiempo, ¿de en qué consistió esta libertad que le fue otorgada a Manuel Rivas? Mira, es un derecho que le correspondía como a todo imputado que se presume inocente y que necesariamente no puede ser tratado como culpable durante el proceso. Cuando usted tiene ya dos años y ocho meses preso preventivamente, eso no es una prisión preventiva. Primero porque ya la razón de ser de la prisión preventiva, ¿cuál era? Era simplemente que se presentaba al proceso de investigación, garantizar a su presencia y no pudiera torpedear el proceso probatorio. Pero eso terminó con la acusación desde el año pasado. Por lo tanto, no había esa primera razón. Pero en segundo lugar, tal como lo habíamos obtenido desde el principio, a Manuel Rivas no le tocó en la acusación el homicidio, el hecho de sangre, la lamentablemente de Junior Ramírez, esa imputación le es ajena. Por lo tanto, también ese peligro público, ese peligro social del que tanto se habla, no existía. Quedando solamente entonces la acusación por corrupción en la República Dominicana y principalmente en la ONU. Pero esto está por verse y demostraremos oportunamente que si hay alguna falta, como la hay, este tipo administrativo, y por lo tanto no hay que tirar el brazo de la justicia en su contra, ni de la situación, que no sea solamente para atender a lo que la gente está reclamando. Justicia a cualquier precio. Doctor Carlos, un abrazo, Emilio López de este lado. Siempre admirable. Emilio, un abrazo fuerte. Siempre mi admiración para usted. Don Carlos, se podría decir que es lamentable lo que está pasando en República Dominicana, no tan solo por el caso de Rivas, que usted lo ha llevado de una manera magistral, sino por el simple hecho de que la gente entiende de que se debe aplicar la prisión preventiva, independientemente de las siete medidas que podamos tener ahí, como en el caso de Rivas, que era una persona que no iba a abandonar el país, una persona con arraigo. ¿Qué está pasando en República Dominicana? ¿Y usted cree que el caso de Rivas va a marcar un precedente? Yo creo que, mira, incluso usted lo venía diciendo antes de yo conversar. En la República Dominicana tenemos que entender que los procesos son en favor del ciudadano. Hay víctimas, hay una sociedad que está presente y también activa, pero hay un imputado contra el cual el brazo fundamental del Estado está en su contra y hay que garantizar el debido proceso y la cita de buqueda efectiva. Aquí hay que quitar la idea de que sin preso no hay proceso. Para eso interviene una reforma profesional penal en la cual se le dice claro, y la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo dice, la prisión preventiva es la excepción en el proceso. La regla cual es la libertad. La libertad. Es decir, todo imputado debe ir al proceso libre. Ahora bien, las excepciones existen, pero son para las excepciones que están hechas. Sin embargo, aquí tenemos nosotros alrededor del 70 por ciento de presos preventivos. Sí. ¿Qué era el problema? ¿Cuál era el problema antes de la reforma profesional? La cantidad. La cantidad. Estamos volviendo y hemos vuelto exactamente al mismo daño, a la misma laceración de derecho fundamental de la libertad, que es la última alternativa que se debe a la que se debe actuir en el proceso para sostenerlo cuando hay riesgo evidente de que la persona se escape, que no haya rayo, como tú decías de mí, pero al mismo tiempo cuando pueda torpear la prueba en el proceso. Profesor, Yuri Rodríguez de este lado. Dos preguntas. ¿Pudiera recordarle a la audiencia por qué fue acusado directamente el señor Manuel Rivas? Y ahora que ya está en libertad, ¿cuáles serían los próximos pasos a tomar por parte de su defensa? Mira, ya solamente son delitos de corrupción los que se le imputan la prevaricación, la concusión, etcétera. Es decir, el funcionario que se liga con asuntos que son impropios y su de sus actuaciones, el hecho de haber hecho procesos de compra supuestamente amañados, y eso lógicamente nosotros demostraremos que ya existe, y lo que esperamos próximamente, ya no hay acusación de adjetivo, y lo que esperamos próximamente es la fijación prontamente de la audiencia preliminar para darle continuidad a todo ese proceso. Doctor Carlos, cuando usted dice ya no hay acusación de crimen, se refiere a su representado, a su patrocinado, porque la investigación continúa de manera permanente. Sí, bueno, la investigación ya concluyó con la acusación. No, no. Efectivamente, ya la acusación terminó el proceso de investigación en relación con Manuel Rivas. Con Manuel Rivas. Por lo tanto, a él no se le puede atribuir nuevamente el homicidio. Y cuando te habla el tema de la corrupción, independientemente de que no hay, la responsabilidad penal es personal, se va a desmontar que verdaderamente Rivas no tuvo esa vinculación con el hecho que le está imputando o que se, o con la tipificación que se le, que se le, que se le ha representado de decir, bueno, aquí hubo corrupción, no hubo crimen, pero hubo corrupción. ¿Están ustedes preparados a nivel de prueba para demostrar que él no tuvo ninguna responsabilidad jurídica con las actuaciones que se hicieron en la ONSA de manera irregular? Mira, lo único que respalda la acusación en cuanto a la supuesta prevaricación o corrupción por parte de Manuel Rivas es un informe de la Cámara de Cuentas. Y resulta que ese informe de la Cámara de Cuentas habla de duplicación de vehículos que fueron llevados al taller doblemente o que fueron facturados doblemente. Y resulta que un vehículo se gana hoy, pero nada impide que choque al mes y a los dos meses hay que llevarlo de nuevo. Doctor, había duplicidad de factura también, doctor. Y en el proceso de compras, ¿no? No, no, no. Esto se lo podemos garantizar absolutamente. Que no haya duplicidad de factura. Saben que le hablo con tal autoridad. No existe ninguna duplicación de factura, no existe ninguna, ningún involucramiento de su parte, en ningún acto del cual él se pueda sentir arrepentido. Y en cuanto a la acusación por las compras irregulares que se habían dado en la OMSA. Eso precisamente, que se habla de compras duplicadas, de que se habla de una estructura alrededor de la cual él se beneficiaba. Y eso solamente está en la mente perversa de un ministerio público que no tiene precisamente ninguna base para haber acusado. Entonces, por todo lo visto, ¿saldría ya en libertad pura y simple, según lo que usted ha expresado, don Carlos? Ah, miren, eso no admite un envío a juicio. Por lo tanto, la audiencia preliminar debe concluir con un auto de mal lugar. Y finalmente, si se envío a juicio, demostraremos su total inocencia. Es al ministerio público que le corresponde demostrar la culpabilidad, pero demostraremos también nosotros una total inocencia. Doctor, ¿le favorece o le perjudica que se haya conocido esta variación de la medida arriba? En un momento, como estamos viviendo, que está saliendo su gobierno de turno a la cual él pertenecía. Mira, no fueron esas las razones. Las razones fueron las que dijimos antes. El hecho de que ya no está acusado de homicidio, el hecho de que ya la investigación terminó hace tiempo con la presentación de la acusación y de que no constituye un peligro público. O sea, que esos no son argumentos ligados para nada en la pandemia, ni tampoco por el hecho de la transición en la que estamos viviendo. Pues muchísimas gracias, don Carlos Salcedo. Un abrazo, doctor. Le agradecemos por su tiempo. Gracias. Siempre. Bueno, ahí ustedes escuchaban a Carlos Salcedo. Gracias.